Guatemala, cuyo sector de las artesanías genera exportaciones por unos 70 millones de dólares anuales en promedio, tiene a México, Perú y Colombia entre sus principales competidores. Aida Fernández, gerente del sector de manufacturas de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, afirmó que la innovación, diseño y calidad de materiales son puntos fuertes de las artesanías guatemaltecas que son reconocidas en América Latina, Estados Unidos y Europa. Alrededor de un millón de personas en Guatemala participan en la producción y comercialización de artesanías. Un 75% son mujeres. En la colonial ciudad de Antigua, Guatemala, se realiza la novena Feria Centroamericana de Artesanías, inaugurada por el titular del Instituto Guatemalteco de Turismo, Jorge Mario Chajón, y el presidente de la Agexport, Rolando Pais. Con información de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.